Hola, buenos días, vamos a comenzar la clase, bienvenidos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como una nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer Las manos de las manos Me llevaron a la lluvia dos horas Vidoras Como un perro Y cuando llegaste a mi mirante Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguí esperando Con la señora Dinamita Y los tiempos se ve ¡Eh! ¡Cuánto! ¡Fíjate! ¡Cuánto! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Cuánto! ¡Fíjate! ¡Cuánto! ¡Fíjate! ¡ Mrs. Charly! Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Siempre preguntan, vos no te conocías Si tengo un corte en el patarrón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé quién sé La otra noche después cuando la hicimos sobra Y doblas un ombreno Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche después cuando la hicimos sobra 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 Si te quiero, ya no te quiero La otra noche después cuando la hicimos sobra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Hice mucho calor! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leonosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Chienvo! ¡Gracias! ¡Sigura! ¡Gracias! ¡Gracias! Se va bien lento, baila loco con la punta del pie Se impugna la víncula, carriera, al cien Este ritmo se va bien lento, baila loco con la punta del pie commissions por los filπ Hiых, tu monorquid, chileo, 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 chileo Con todo el mundo bailando a laissojera Así fuente a ritmos, mira como sube la De la China a la inlaterra Por tanto la otra esquina Porque arrapandola en los libros En el mundo que contamos la punta del pie Se inventó Se hizo el alabadío Ese chico el nombre mea La速icles Com traps Oh Francis túme en la barrio Chevo Metiendo mano it's ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tomen agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién se lastimó? Chelo con la pesa Ah, sí De un kilo, sí, no Primero, no te aloques Chelo Te aloques Chelo ¡Soy tu fan Chelo! Bien, vamos Una más Si se puede Sí, sí ¡Gracias! 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 Ores Pernita para aquí Pernita para allá Moviendo la cintura Ban, Ban, Ban Pernita para aquí Pernita para allá Moviendo la cintura Ban, Ban, Ban ¡Sácalo, sacala! ¡Mete la pierna, sacala pierna! ¡Mete lo metelo, 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 metelo! No, 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 no. Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, 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 s ¡Sácalo! 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 No lo vamos a hacer palos en palas. ¡Sácalo! ¡Sácalo en trombone! Vamos a piano. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes, Chelito? ¿Se oye otro destantito? ¡Gracias! ¡Ahorita vamos a los tacos! ¡Gracias! ¡Gracias! No le den cuerda... ¡Ay ya le da! ¡Papé el brazo dice las demás! ¡Gracias! 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 Y ahora ya está bajo y suene que toda su mami ya la quema Lo paso por el agua y todos dimos Sájate el problema, problema Y ahora que ella siempre le quema Fue un problema, problema Todo el mundo en el sistema Y sájate el problema, problema Y ahora que ella siempre le quema Fue un problema, problema Todo el mundo en el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene las exas como Rubén Blaine Siempre un G y nunca fake Está votando, vamos como un fake mask Y ahora síguenos, ya votamos el reloj Y ahora ya se lo quito, la dictamen Que todo, mi vida sexy, nunca robó Que linda baby, siempre con el pop Yo le tiré a mí, no me da Siempre ha sido así Me mata el auf, esa luna de chico Que linda angelera Pues os satisfecha viene a llorar Mefta Y ahora ya va Y ahora ya está Vuelta Kaja Que toda su mami ya la quema Uooh Lo paso por el agua y todos dimos Uuuh Flo Sájate el problema, problema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero bailes, ¿cómo están? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2, niñas, ánimo, ya estamos terminando, 2 más y ya. y y y y y No vuelvo a cometer errores si me das con alguien así como un Que me traza feo, que no me pongo triste si te veo Me gusta lo buscarte, mi corazón no te rega, se volví a leer Y dejo lo que me busque me hace jamás No me busques, te activas, te ganas No me busques, te activas, te activas, te activas No me busques, te activas, te activas No me busques, te activas, te activas Mucha bandera, mucha vaina, pero eso que carajo te sirvió La trape la muera guandando, como una brina finta pero como un labio Aquí te hace a mí la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero juguete con la tinta que no voy a rayar tu hueito ni lo viste ese coño Cerramos la regla, mami viene a ver lo que deja Ahora tengo la pestaña, mira la seca Y los amigos, aquí te aconseja Te lo me activa y yo ya tengo pareja La tinta, tonto, ya estás aquí La tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Ya te dije adiós, la nena se respetó, no te quiero más Pasado sé que tú, ya no tengo tiempo, ya no tengo reto Ahora me voy a tapar y llego cuando me doyó Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, eres una casa y llora del mundo Te me haces rap, 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 rap No me busques, que aquí va a quedar, la calenta me hace rap, rap, rap Rap, 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 rap Tengo otro que me llaman a la disco a leer DJ, sube el ojo, sube el ojo, que esa música me encanta DJ, sube el ojo, sube el ojo, porque DJ, sube el ojo, que esa música me encanta DJ, sube el ojo, que esa música me encanta DJ, sube el ojo, que esa música me encanta Yo no te quiero el ojo, que eso me encanta perfis pero no te Nebran muy bien Okay, Domin устraiguito utu Gool vamos a cantar bien, vamos cantamos, cantamos y siempre tengo mala fama que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa que no me vea lo suficiente que soy presidente y los niños se asustan lo primero es que sea soltero con cerebro seria el tos que este vuelo va de tercero y luego se tenga el amor así, sí, sí lo quiero para mí y cuando me lo encuentre yo no, no, no no, no restería tranquilla así, sí, sí lo quiero para mí No, 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 no lo dejo, miro que no, yo no lo suelto, no, que si me pego en algún abandono, y ser fijada y azul, no, llevo el sol en mi capa, y no me preocupa ni mala, no, yo hago lo que quiero, si me da la gana, no busco un romeo de fin de semana, que melenas, estrellas, señalemos el cielo, las promesas falsas, en la lluvia ventana, No, 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 no Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, ni la que no Y yo no lo suelto Que siempre digo no al gana Que soy malo, que soy el amor Que el sol es mi cama Y no me preocupa, no me preocupa Lo primero es que seas soltero Con cerebro serían los Que esté bueno para el tercero Y de paso te da buen amor Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, ni la que no Y así, sí, sí lo quiero para mí Y así, sí, 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 y también me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, ni la que no Y yo no lo suelto No женé ¡Sí! ¡No lo chasten! ¡No lo ordenamos! ¡No lo ordenamos, buenísimo! ¡Vamos al piano! ¡Abdomen! ¡Vamos al abdomen! ¡Oh, oh! Baby, baby ¡Oh, sorra! ¡Sorra! Aunque no pueda tener la crucia Aunque no pretendo que no me dé un poco de encierro Y es que la vida en toda se puede Este bien o este mal Me lo pude con el culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tú para no pierdas el sol de la caramelo Vamos en el bosqueo, cuando eres tu bandolero Te volví a probar, tú para no pierdas el caramelo Vamos en el bosqueo, vamos en el bosqueo Tú eres tu bandolero, tú eres mi bandolero Oh, 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 oh Toda mujer que te quiere no hace No acertar el donazo, presentar un asamble en el celo Visto lo que me llevo en problemas, yo te quito hasta que no te llamo como el celo Nos encontramos en el bosqueo, somos en el bosqueo Como mi hija, soy la cincuenta, sé lo que haces contigo, qué rico Mándamelo que yo en el bosqueo, que yo ya no estoy inventando Que tú te amantes ahora, amor, ¿qué? Yo ya sé que lo que tú ya no estás pasando Y pero no lo he contestando La que tú me hagas de calor Me te volví a probar, tú para no pierdas el sol de la caramelo Vamos en el bosqueo, yo soy un monedero Pero yo estoy tomando el polo Te voy a probar Yo conozco el sabor de caramelo Conozco el amor de emoción Yo estoy tomando el reto en mi mundo raro Yo soy sabor de caramelo Me voy a probar Mi baby la pelea Te aceleró en medio del pan Me voy a hacer un patrón somal El patrón es un profundo Que son para fotos sexys No significa que le va a bailar Me voy a hacer un patrón somalista Salgo de mar, no hay tiempo para criticar Un atractivo que se invita Porque está lejos por la bolsita Yo soy sabor de caramelo Se suele al caramelo porque yo siempre me amaro Le gusta el mañana y dice que le duele malo Ella pica en el año, yo pica en el año de mar Porque a todos los canarios antiguos Mucho mala pero aquí me hizo sabe dulce Como cocina, veinticota de oro Yo seguro que si no era en mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando vecina Y me toco el palete Loco por verte Y no vuelvo ilegal Poderte la que me meterte Poder usar el reto No vuelvo y comerte Siempre quiero comerte Yo te volví a probar En tu boca no pierdes O la cara me lo conoce Vamos llevar Yo soy mi bandolero Yo soy tu bandolero Te volví a probar En tu boca no pierdes O la cara me lo conoce Te volví a probar Yo soy tu bandolero Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Y me lo trae Hay mi silla de flow Hay el que mejor Y no hay la Y a su Pa Pa ¡Aplausos, chicas! ¡Lo lograron! ¡Muchas gracias! ¿Ya lo hicimos? ¿Por qué ya lo hicimos? ¿Por qué hoy no? ¿Mañana? Sí, fue lo que vi que trajo su palo, pero... Nos vemos, chicos. Gracias. Adiós. Besos.